Hola, mi pececito rojo, Pisis, ¿cómo estás? Mi glu, 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 ¿cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pues. Amor y desamor, ¿sabes? Tú lo sabes que es así. Entonces, mi nombre es Carmen y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a sacar cartitas. Vamos a ver qué nos quieren decir para aquellas personas nuevas que es la primera vez que me están viendo. Mis cartas son para el amor y para el desamor. Mira, oye esto. Esta persona se tuvo que ir porque mira cómo está en la miseria, en la miseria del amor. Es alguien que de verdad está muy, pero muy, digamos, muy triste. Está en la miseria, ¿sí? Del amor. Está pasando frío. No está viendo que a lo mejor aquí en esta iglesia, si aquí atrás alguien le podría ayudar a pasar un poquito ese frío, ¿no? No lo está viendo. Sencillamente, alguien mirando para el cielo, la otra persona mirando para el piso, descalzos, completamente. O sea, están completamente desamparados. Entonces, esta persona, energéticamente, así es como se siente, mi querido Pisces. Ha tenido que irse porque no está viendo nada claro. Está viendo todo enredado. Está más enredado que un kilo de estopa, ¿sí? Una persona que no le está quedando más remedio. Uno, dos, tres arcanos mayores de una buena vez. Y es con ayuda de su ser interno o de su mago. Esta persona quiere hacer un cambio de ciclo. Alguien que de verdad está muy desolado. Ha sentido que quizás no te ha cuidado como debe ser. Ahora se quiere como aferrar, pero fue porque se portó mal. No fue porque tú le zumbaste y le dijiste y te dio la gana. Para nada. Aquí se nota que fue que esta persona de verdad cometió un despilfarro. Aquí cometió un desfalco amoroso esta persona. Aquí esta persona quiso hacer algo de las suyas y se notó que hubo verdaderamente le salió mal. A esta persona le salió mal eso que quiso hacer y ahora definitivamente mira cómo está. Veo, siento y presiento, Pisces, que viene para ti. Es una persona nueva por lo que estoy viendo acá. Es una persona que va a querer, la del pasado, querer como venir de repente, buscar la manera de comunicarse contigo, pero no está haciendo nada como para ganarse nuevamente ese cariño tuyo. Y tú estás tomando tus propias decisiones de amor. Te lo tengo que decir. Así que voy a seguir sacando cartas acá. ¿Qué? ¿Qué cosa tan grande para esa persona? Mira cómo está de triste ahora. Después de lo que hizo, mira ahora la tristeza que tiene esa persona, porque tú no le estás dando pero ni agua. No le quieres dar nada. No le quieres dar esperanzas. Nada. Y esta persona con mucho y la, vamos a decir, la, como, como esa, como mirando de relado, como que está un poco, que no, 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 no está seguro, como que ahora siente que de verdad ya tú no eres la misma persona de antes. Es una persona que se está apegando a ti, pero sabe en el fondo que de verdad necesita, digamos, desconfiar porque aquí ya no hay nada. Porque en verdad ya lo que tenía esa persona en algún momento lo tuvo y ya lo perdió según esta lectura. Puede ser para muchos de ustedes que a lo mejor no, que a lo mejor, Pisi, tú estás esperando nuevamente a esta persona. Podría ser. Pero lo que veo acá es que definitivamente esa persona ha perdido, perdió lo que tenía. Alguien que en verdad no le toca sino marcharse con el rabo entre las patas, como dicen, ¿no? Mira el paje de, 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 de bastos. Aquí como que tú quieres algún, un, plantear algo, hacer un replanteamiento, quizás con un nuevo amor, probablemente. Estoy viendo aquí que sí, no, no hay decisiones de amor para con esa persona, no las estoy viendo. Veo aquí que estás, sí, analizando tranquilamente. Te salen dos arcanos mayores. Lo estás analizando tranquilamente. Sí que te das cuenta que en verdad es mucho lo que hay que pensar, pero tú sientes que quizás necesitas seguir adelante. Ya esto pasó algo o ya pasaron varias veces lo mismo y ya tú dijiste hasta aquí. Ya no, ya no puedo más. Entonces viene para ti un nuevo amor. Viene algo diferente. Viene un replanteamiento que te van a hacer o que tú vas a hacer. Un planteamiento de amor, ¿sí? Pero lo estoy viendo como que estás mirando al futuro. O sea, no es del pasado. Vamos a ver aquí que dice en los próximos meses se puede estar dando esto. Mi querido y adorado Pisces, en los próximos meses esto se puede estar dando. Alguien que va a venir, te va a conocer, alguien completamente diferente a esta persona del pasado. Ya esto siento que ya lo dejaste. Ya lo que viene para ti es algo nuevo. Alguien que quiere hacerse, como decir, me voy a jugar este quintico, a ver si me lo gano contigo. Y entonces va a querer verdaderamente hacer, como decir, voy a tratar de empezar una relación con tal persona o voy a empezar a hablarle a alguien de Pisces. Me gustaría concretar, me gustaría conocer más a esta persona de Pisces. ¿Ok? Es una persona que sí que le gustaría, le interesas mucho, le interesas bastante. Vamos a ver aquí. Hay una decisión que se va a tomar. Mira, luchas y más luchas. Guau, oye esto, oye esto que me acaban de, me acabo, acabo de intuir. Vamos a decirlo así. Hay una decisión súper contundente con respecto al pasado. Está, está, estás mirando al pasado y tomando ya definitivamente esta decisión. Alguien que viene del futuro a pelear por ti, como quien dice, con garras. Viene porque viene una persona que está segura de lo que quiere. Y tú, tú, tienes que abrir los ojos y darte cuenta que hay alguien más alrededor y que no solamente es la persona del pasado. Que sí puedes tener un nuevo amor para ti. Te lo está diciendo tu ángel que lo tienes aquí atrás. Ahí te dejo yo esa lectura. Me encantó porque hubo para todo el mundo. Aquí hay como quien dice, aquí salieron los tres. Tú, tú, la persona que viene nueva y tú para la persona del pasado. Así que ahí te lo dejo. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sabes, nos estamos viendo. Me gustó mucho. Bye, bye.